Núrca Sáliva, candidata a presidente municipal en Benito Juárez por el partido Encuentro Social, quien ha estado muy activa desde que inició su campaña y que además parece tener a muchos seguidores, ofreció su ayuda a la gente de la región 93, donde realizó un recorrido este jueves y se comprometió a regresar los servicios públicos a esta colonia. Sin embargo, hay que recordar que el problema mayor para los servicios básicos se encuentra en las colonias irregulares, donde hay miles de familias que han sido abandonadas por todas las administraciones, incluyendo la de su esposo Gregorio Sánchez Martínez, cuando fue alcalde de Cancún. Si bien la candidata cuenta con un enorme carisma, desafortunadamente para ella pareciera que las propuestas son de Gregorio Sánchez. Y aunque si no fuera así, esa loza que trae a cuestas le puede costar el cargo que tanto anhela su marido.